La verdad es que José Luis tuvo suerte porque este libro cayó en mis manos y te lo reboté porque el libro de Ignacy Serraíma sobre el mapa del fin del mundo, sobre una de las grandes aventuras y historias de nuestra humanidad, que es la Vuelta al Mundo del Cano, es espectacular. Pues sí, la verdad es que estamos en el 500 aniversario de esa primera Vuelta al Mundo, comenzada por Magallanes y acabada por Juan Sebastián el Cano y del que afortunadamente, como decimos, al llegar a la conmemoración están siendo muchos libros, muchas cosas, exposiciones, incluso en el Museo Naval hubo una exposición preciosa en el verano, en septiembre, y en este caso, como tú dices, un pedazo de libro en lo grande de contenido y de continente, por decirlo de alguna manera, que nos ha regalado Ignacy Serraína. Yo me quedo con el subtítulo del libro, donde acaban los mapas empieza la aventura. Y es que realmente... Ahora ya, pues hay mapas por todos lados, ¿no? Claro, entonces... Pero antes igual no, ¿no? Antes igual no. De hecho, fíjate, hablamos hace un par de semanas, pues si te acordás que habían encontrado el diario de un grumete que había, bueno, que le habían bajado en las islas, así que bueno... Sí, sí, el artículo era espectacular. Así que yo creo que de ese grumete me da la impresión de que Ignacy no habla nada en el libro, porque creo que el libro suyo lo ha escrito antes de este tema, pero bueno, realmente un libro espectacular, el mapa del fin del mundo. Hola Ignacy, ¿qué tal estar? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? No sé si fue casualidad o no, pero que coincidiera prácticamente tus primeros días de salida del libro con esa historia que contaba también, creo que era en el país, del grumete, de esos textos que se encontraron sobre precisamente esa aventura tan especial que tú tratas en tu libro. Hombre, es casualidad, pero ayuda, ¿no? Apoya un poco, ¿o no? Sí, sí, desde luego, y además yo he estado en contacto con Tomás Mazón, que es el historiador que lo ha redescubierto, y viene a aportar más datos a una historia que es fascinante y de la que todavía se conoce poco. Oye, cuéntale a los oyentes que se pongan, por no hacer spoiler, porque yo podría contar muchas cosas de este libro que me encantó, pero cuéntale al oyente un poco qué encuentran en esa historia que has escrito. Sí, pues como tú, como estabais diciendo, pues han salido muchos libros, estudios, exposiciones y tal, porque es el quinto centenario de La Vuelta al Mundo, de esa gesta inhumana y espectacular. La diferencia de esta novela, que es una novela, no es un libro de historia, es que yo me centro en la vida de Juan Sebastián Elcano, es decir, de su infancia y juventud, durante el viaje, por supuesto, y después del viaje. Es decir, no me centro solo en el viaje, sino que trato de novelar un poco y pongo voz a Juan Sebastián Elcano para que cuente su vida antes, durante y después del viaje. Oye, y la pregunta clásica, ¿cuánto hay de verdad y cuánto de tu imaginación en esa voz que le pones a Elcano? Pues mira, la parte del viaje, que es la parte central, lógicamente, he intentado ser muy, muy estricto con lo que se conoce del viaje, novelándolo y con alguna pequeña licencia de fechas y tal para que me encajase mejor, claro. Pero yo creo que esa parte es bastante fiel a lo que en realidad ocurrió. La parte de la infancia y juventud, como tenemos muy pocos datos, pues ahí la verdad es que me he divertido mucho, porque me he dejado volar la imaginación tratando de ponerme en la piel de Elcano y en lo que él debía hacer cuando era joven, ¿no? Oye, Ignasi, si Magallanes no hubiera acabado como acabó, es decir, que mueren en Filipinas, bueno, le matan en Filipinas, y obviamente no acaba esa vuelta al mundo, ¿conoceríamos a Elcano? Yo creo que no, y es más, yo creo que no se hubiese dado la vuelta al mundo, porque Magallanes tenía la idea de volver por el Pacífico, con lo cual, y hubiesen fracasado, porque no lo hubiesen conseguido debido a las corrientes, con lo cual esta sería una más de las muchas expediciones que se montaron en esa época que nadie conoce realmente nada. el verdadero artífice de que consiguieran dar la vuelta al mundo, y al final él mismo era muy consciente de lo que estaban haciendo, fue Elcano, que contra la opinión de sus pilotos dijo, no, no, nos vamos por el Índico Sur para que no nos pillen los portugueses y para dar la vuelta al mundo. Oye, en el día a día, en la vida de este viaje, ¿no? En el día a día, ¿te costó mucho...? A ver, aparte, hay una parte que es imaginada por tu parte, pero hay otra parte de realidad, o sea, decir, ¿cómo te organizaste todo eso? Sí, a ver, incluso la parte que está, digamos, más imaginada, que ya he novelado yo un poco más libremente, he incorporado los pocos datos que se conocen de él, es decir, a través del testamento que milagrosamente ha sobrevivido, pues sabemos que tenía, por ejemplo, una prima que se llama Isabel, a la que deja un vestido, pues he intentado meter a esta chica en la novela, en su juventud, es decir, que incluso la parte más imaginativa, por así decirlo, contiene datos históricos reales. ¿Cómo me he organizado? Pues simplemente recopilando tanta información como he podido durante años para meterme realmente en el personaje, ¿no? Es complicado. Oye, Ignasi, yo creo que en este caso, como siempre nos pasa, el cano era español, la expedición, aunque Magallanes era portugués, pues bueno, realmente navegaba bajo la corona española, y para mí, para mí, creo que ha sido la expedición más bestia en el mundo de la exploración, por lo que supuso, por la primera vuelta al mundo, pero no solo por eso, sino que, entre comillas, iban huyendo, es decir, iban buscando un camino más corto para traer las especias, y si los portugueses les descubren, se acaba la expedición, es decir, creo que no es una expedición que a nivel mundial se haya valorado, seguramente porque fue española. Sí, exacto, y esto es algo que intento reivindicar un poco, es decir, ahora Portugal y España van a presentar a la Unesco una petición conjunta para que la vuelta al mundo sea patrimonio de la humanidad, y yo sigo sin entender muy bien el papel de Portugal, porque de hecho Portugal, como se refleja en mi novela... Hizo todo lo posible para que Magallanes no saliera. Para que no pasara, claro. Intentó sabotear la expedición, incluso se habla de intentos de asesinato a Magallanes, ¿no? Entonces, era una expedición 100%, bueno, iba a decir española, bueno, si quieres de la corona de Castilla, pero era, aunque había mucha gente de diversos países, pero vamos, no hay duda, es como si dejeses que el descubrimiento de América fue genovés, porque colonia de genovés, pues no, ¿sabes? No, no, era español claramente. Y de alguna forma, hablamos de la importancia de esta expedición, algunos han dicho incluso que podía ser, en el tiempo y demás, tan importante como cuando el hombre llegó a la luna. Sí, yo creo que más incluso, es decir, yo he calculado que en términos relativos, es decir, con el tamaño de la luna y el tamaño de esta isla pequeñita que ellos fueron a descubrir, la luna está cuatro veces más cerca que las Molucas de España, en términos relativos, ¿sabes? O sea, esta gente se fue a buscar una aguja en un pajar, sin mapas y sin nada, y la encontraron, o sea, que me parece alucinante. Ignacio, entonces, como hablas del cano, ¿has estado en Getaria? ¿Has indagado en Getaria? Sí, por supuesto. De hecho, mi abuelo era de Zarauz, y por eso yo, mi fascinación por el cano viene de allí, porque mi abuelo siempre decía que el caserío de Arbestein, mi segundo apellido es Arbestein, y el del cano, pues que estaba muy cerca y tal, y me llevaba a ver las esculturas del cano. Y habrás tenido que asimilar un poco la forma de ser de la gente de allí para reflejarlo en el libro también, ¿no? Sí, claro, claro, pero ya digo, como mi abuelo era tan cabezota como los de allí, pues no ha reso tan fácil. Muy bien. Oye, Ignacio, muchísimas gracias, felicidades por el libro, un placer tenerte un ratito en Ser Aventureros, y ojalá que mucha gente se anime a acercarse hasta lo que has escrito, a esta novela tan espectacular, y que disfrute un poco, y que viaje a través de tu libro a otros mundos y a otras situaciones. Pues muchísimas gracias a vosotros, y eso, que la gente se anime, porque es realmente una historia fascinante. Muy bien, recuérdanos, José Luis, libro editorial todo. Exacto, el mapa del fin del mundo, subtítulo que me encanta, donde acaban los mapas empieza la aventura, autor Ignacio Serreina, y editorial Penguin House.